Este miércoles 22 de mayo se llevó a cabo la novena y penúltima jornada de Fuerzas Comando Panamá 2024. El ejercicio de hoy consistió en la prueba de asalto combinado. En este evento, desarrollado en dos partes, los francotiradores ejercieron tiros de supresión a blancos a una distancia de 300 a 400 metros, mientras que el equipo de asalto evacuaba un herido, quien debía brindar fuego de cobertura con su pistola. Luego de este sorpresivo evento, ya que normalmente no se hace en estas fechas, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Básicamente, la tabla se mantiene prácticamente igual, con la excepción de Ecuador que subió dos puestos y entrando así en enfrentamiento directo con Guatemala por el sexto lugar. Sin embargo, lo que de verdad pone el ambiente más emocionante que nunca, digno de una final de fútbol, es que los gafes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de México están a tan solo 7 puntos de Colombia. Es decir, que si los comandos a FEAU bajan un poco la guardia, México haría historia coronándose campeón por primera vez y consiguiendo romper la racha de campeonatos de Colombia que mantiene desde el 2017. Todo esto se decide mañana 23 de mayo, en el evento de la Pista de Obstáculos, el décimo y último evento de la competencia de este año. Mañana se juega el todo o nada. Les recuerdo suscribirse al canal y estar pendientes de mis redes sociales para estar enterado de todo lo que pasa en la competencia. Links en la descripción. ¡Gracias!